Eso que se ha registrado en Olanchito, allá nuestro compañero Roder Acosta nos reporta la muerte de una persona que ha ocurrido en la aldea Paletales, esto en Olanchito en el departamento de Lloro, ya las autoridades realizaron el levantamiento cadavérico de un hombre que murió por arma de fuego. Se trata de Erling Alirio Funes Arteaga, de 42 años de edad, originario de Olancho. Él fue asesinado con dos disparos, según el reporte de las autoridades. De igual manera...